Ah-ah. Se lo hacemos de nuevo con esta vuelta. La vuelta para padeo. Si no nos Voilà. Hakuna. OKAY mami, tú quieres que te freina el pelo. Hey mami, tú quieres que te freina el pelo, Hey mami, tú quieres que te freina el pelo, si me pongo el gorro, vé get to lo pelo. Ay mami, tú quieres que te freina el pelo, ay mami, tú quieres que te freina el pelo, si me pongo el gorro, vé get to lo pelo TKAKE-Difique. Y si le tiras muerte como el seteta, después de las tres de la mañana esto se le da, si te gusta el pelo, te voy a chocar, mándame la ubicación que te voy a finar. Tú dices que eres mala, funde con el malandreo, siempre ando con mi funita negra por si te peo. Hoy te toca mañano, no noteo, hoy te toca mañano, no noteo. Anoche a las cuatro me llamaste, de tu novio te cansaste, mano no está loco porque quiere date. Ay mami, tú quieres que te frene al pelo, ay mami, tú quieres que te frene al pelo, si me pongo el corro porque te lo pelo. Ay mami, tú quieres que te frene al pelo, ay mami, tú quieres que te frene al pelo, si me pongo el corro porque te lo pelo. Ay mami, tú quieres que te frene al pelo, ay mami, tú quieres que te frene al pelo, si me pongo el pelo, si me pongo el pelo. Ay mami, tú quieres que te frene al pelo, si me pongo el 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 pelo.